¿Qué es la propuesta de la ciudad de Córdoba? En el lavadero de autos Mayín, en la calle Montevideo 60, a beneficio del albergo ético para empezar a recaudar fondos para poder hacernos cargo y hacer frente a los gastos que vengan. ¿Recordemos qué pasó? ¿Por qué tienen que hacer esto? Encontramos una traba aquí en la municipalidad, en obras privadas, que había un detalle en el plano que no lo habíamos tenido en cuenta. Y bueno, tenemos que hacer ese nuevo, un relevamiento nuevo y presentar todos los planos para que nos den la habilitación. Por ahora no está habilitado el ajuste. No, por ahora no. Tenemos la autorización, o sea, está todo en orden de parte de Inspectoría General de Bromatología, pero falta eso del tema de obras privadas. Entonces, ¿todos aquellos que quieran lavar sus autos, motos, el próximo martes? El martes, de 9 a 19, en la calle Montevideo 60. Y es una nueva actividad también para los chicos, porque van a aprender a lavar autos. ¿Ah, sí? ¿Se van a animar a lavar los autos? Obvio que sí, lo vamos a animar a full. Y todo sea porque habiliten el hostel, ¿no? Y por eso, sí, estamos felices todos acá. ¿Y estás con expectativas para empezar a trabajar ya en el hotel? Y estamos felices por empezar a trabajar. Muy bien. ¿Todos se van a animar a lavar los autos o las motos? Sí. ¿Sí? ¿Por acá? Sí. Muy bien, ¿y vos? También. Muy bien. ¿Y el Audi? ¿Se quedó el Audi por atrás? A ver, ¿el Audi? A ver, que no lo sé. Ah, no lo sabe. ¿No sabés? Lavar los autos, aprendés. Creo que esta semana hoy voy a comenzar. Hoy lo mismo a las 3 hasta las 6, porque ya este año hay un curso de cocina, voy a decir yo cocina. Ah, pero de todo, de todo van a aprender. Bueno, lo recordemos el día y el lugar. El martes 9, de 9 a 19, en el lavadero Machine, en la calle Montevideo 60.